Un pequeño mundo, Playground, es el estupendo debuté en la dirección de Loga Bandel. Ese pequeño mundo al que se refiere el título de la película es el colegio, el patio en el recreo, el primer lugar en el que descubrimos cómo funciona la sociedad, el mundo, un lugar en que necesitamos encajar. Quería contar esta historia porque creo que gran parte de nuestra identidad se forma en la infancia, son vivencias que más tarde repercuten en nuestra vida de adultos y en nuestras relaciones sociales. La integración no es más que la necesidad de que los demás nos reconozcan, todos necesitamos que nos reconozcan, necesitamos integrarnos. ¿Has visto algo? Dime, ¿qué has visto? Es el primer año de colegio de Nora, le asusta y se apoya en su hermano. Todo cambia cuando descubre que Abel es víctima de acoso escolar. ¿Por qué hacen eso? No lo sé. Nora cambia su punto de vista sobre su padre y su hermano porque cree que así es como conseguirá integrarse. Estoy seguro de que los cuatro seréis capaces de llevaros bien. Si alguien os molesta, ¿me lo decís oído? Para mí era importante mostrar que no juzgamos a nadie, a ninguno de los personajes adultos, porque todos intentan hacer algo, aunque no saben o no tienen tiempo, pero no les juzgamos. Creo que la violencia es el resultado de un problema o una herida que no se ha atendido. Para mí es importante dejar claro que la violencia se contagia, porque por sus propios mecanismos hay víctimas, verdugos y testigos, y resulta muy fácil pasar de uno a otro. La frontera entre los tres es muy débil. De hecho, todos, cuando somos niños, hemos sido las tres cosas, y así es como aprendemos a ser bondadosos. Bandel apuesta por contar todo desde el punto de vista de Nora. Impresionante la interpretación de Maya Vandenberghe, contenida, natural y llena de verdad. Con la cámara a su altura y muy cerca, pegada, consigue que vivamos y sintamos lo mismo que ella. El trabajo con niños es un proceso muy largo, porque para mí es importante que no leyera el guión y que aportara cosas propias. Quería sumergir al espectador en la película, pero de corazón, no con la cabeza, y que eso le lleve a recordar cómo era él de niño en el colegio. Pero también quería sacudir a la audiencia para que así pueda construir historias alrededor de este mundo que le muestro. Las referencias visuales de la directora belga están en El hijo de Saúl y los hermanos de Ardén. Un pequeño mundo es una película dura y sutil, que emociona y nos atapa en el barullo ensordecedor del patio, nos lambulle en la angustia de la niña y su hermano, a la vez que nos demuestra la fuerza y capacidad de adaptación de los niños. Me gusta rodar desde el punto de vista de un personaje y crear cierta inquietud. Así consigues que el espectador construya una historia y se acerque a las vivencias del personaje, porque para mí la fuerza del cine es esa, es la empatía. Es conseguir que el espectador se meta en la piel y comprenda las vivencias del otro. Para mí no hay nada más hermoso en el cine. Cuando ayudas es peor. ¡A mí! No siempre podemos ayudar a los demás como a ellos les gustaría. ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí!